Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gilbert Villanueva y quiero darles la bienvenida a este segundo episodio, Nepeña, un lugar por descubrir. El día de hoy visitaremos tres lugares, la primera parada, el centro poblado de Huacatambo, donde se encuentra ubicado el cerro de Campana, luego Cailán y el bosque tan hermoso Don Guillermo. A continuación, acompáñanos a visitar estos sitios arqueológicos y saber un poco más de su historia. El cerro Campana tiene una roca de forma casi prismática, ubicada desde la parte más alta de este cerro. Los lugareños consideraban a este monumento como una huaca o sagrado que representaba al dios Huari, el dios de la fuerza, y ellos llevaban ofrenda como agradecimiento a su dios. Desde lo alto se puede apreciar en un perfecto mirador el verde paisaje de los cañaverales y también un atractivo turístico múltiple, porque siendo un resto arqueológico singular, está rodeado de un gran reservorio de agua que fue construido por la cooperativa agraria San Jacinto en el año de 1970. ¡Suscríbete al canal! La comunidad de Cailán hizo una construcción aproximadamente en un área de 50 hectáreas, una construcción de barro y piedra. Bueno, ellos se adelantaron al urbanismo, ¿no? Vamos a ver las cuadrículas de las construcciones, ellos ya habían desarrollado, se habían adelantado, ¿no? Entonces, la función que tuvo también esta parte era que ellos mucho aquí visitaban los de Huaca Partida, de Pañamarca, hacían reuniones acá. En este lugar había celebraciones muy importantes, ¿no? Acá los arqueólogos comentan si esto se pusiese en valor, estaría al nivel de chanchán, ¿no? Eso es algo muy importante, por eso que se pide a la población, tú sabes, los enemigos son los huaqueros que vienen a hacer, a profanar y a destruir nuestro pasado cultural. ¡Suscríbete al canal! Bosque Don Guillermo Bosque Don Guillermo lugar el bosque don guillermo esto fue todo por hoy espero que haya sido de su agrado pero antes de irme los invito a comentar y compartir este vídeo de esa manera podemos impulsar el turismo que tiene el distrito de nepeña soy gilbert villanueva conmigo será hasta el próximo episodio